¡Suscríbete al canal! ¡No ven! ¡Ayúdame a mandar un mensaje de voz rápido! ¡Señora Trini! ¿Cómo se le ocurre que yo sería capaz de hacer algo así? ¡Cambio! Así no. A ver, oprima este botón. No lo suelte hasta que termine de hablar. Y no grite ni diga cambio. A ver, inténtelo de nuevo. Señora Trini, por favor. ¿Cómo se le ocurre que yo haría algo así? ¡Cambio! Pues caras vemos e intenciones no sabemos, señor. Señora Trini, ¿por qué se desconfiesa tan repentina y todas las cosas que hemos construido juntos? ¿Qué pasó? ¡Cambio! Es que yo no quisiera sufrir una desilusión, Don Benito. Seguro que usted no tiene por ahí unos binoculares, un telescopio o alguna cosita así. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Negativo! ¡No, no, no! ¡Yo no sería capaz de hacer algo tan ruin, por favor! ¡Cambio! ¿Por qué me pregunte esas cosas así? ¡Cambio! Es que no se alcanza a imaginar lo que pasó aquí en casa, señor. ¿Está usted solo? Bueno, no. Me acompaña Juanito, pero es como si estuviera solo. Ah, pues, ¿qué pasó? Le digo, me refiero a que es un muchachito muy discreto. ¡Cambio!